Si tu de verdad me quieres Demuéstramelo por Dios Hacelo pronto y no dejes Y acabes con nuestro amor, ay ve Yo sé que tus familiares Desean lo mejor pa' ti Pero lo que ellos no saben Es que yo me muero por ti Que Dios me quita la vida Si no te quiero Y es muy difícil Que los dos nos separemos Me pongo triste Cuando te encuentras muy lejos Pa' qué mentirte Si tú sabes que no puedo Yo no sé dónde van a encontrar el dolor perfecto para ti Se van a tener que resientan porque no lo van a conseguir Por qué razón, por qué razón Te quieres separar de mí Si tú conmigo eres feliz Por qué razón, por qué razón Por qué, por qué, por qué, por qué No sé si tú conmigo eres feliz 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 Vamos y va No sé si tú conmigo eres feliz 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 ¡Juca, pollo, juca! ¡Arra, arra! ¡Y campañito! ¡Esta es el cierre de cascajo! ¡A ti te pido disculpas si alguna vez te falté! Yo sé que a nadie le gusta que maltrate a una mujer, ay, ve Yo estoy dispuesto a brindarte mi vida y mi corazón Y eso es para demostrarte lo que te quiero, mi amor Que Dios me quite la vida si no te quiero Y es muy difícil que los dos nos separemos Me pongo triste cuando te encuentras muy lejos ¿Pa' qué mentirte si tú sabes que no puedo? Pretendiente tiene amor, toca tu piel ser libre ¿Por lo que? ¡Pero sí, señor! Pero quien te quiera amar que yo, ese tiene que volver a ser libre ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Qué quieres separar de mí? ¿Por qué razón? ¿Por qué, mi amor? Si tú conmigo eres feliz ¿Por qué? 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 ¿Por qué?